Quiero ponerme a beber y un cigarrillo a fumar Por una mujer que mataba mi sentimiento iré a buscar Bebiendo podré olvidar tu cariño Quiero ponerme a beber y un cigarrillo a fumar Por una mujer que mataba mi sentimiento iré a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor algún día lo vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Lo hermosa que algún día te marginarás Sí, está llorando mi corazón por tu falso amor Quiero ponerme a beber y un cigarrillo a fumar Por una mujer que mataba mi sentimiento iré a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor algún día lo vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Lo hermosa que algún día te marginarás Sí, 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 sí Está llorando mi corazón En silencio Cuando pienso en las horas en tu amor En tu falso amor No estoy triste No es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día te marchitarás No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día te marchitarás No estoy triste